Son las ocho y cincuenta y dos minutos de la mañana y vamos a conversar mientras el defensor del pueblo nos espera un momentito para irnos hasta Huánuco, donde está la ministra de educación Flor Pablo. Ella participa en la veintidós con treinta y dos convención nacional de educación católica. Vamos a preguntarle de qué se trata, porque la educación, hasta donde sabemos, es laica en nuestro país. Muy buenos días, ministra. A ver, explíquenos de qué se trata esta convención de la que usted está participando. Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, ahí está Fernando. Ricardo, primero comenzar saludándolos por el aniversario. Feliz libertad de toda la familia de RPP. Bueno, en realidad esta convención es una de las actividades a las que he venido. He llegado el día de ayer y la verdad la primera actividad que ha sido es supervisar las obras que tenemos a nivel de infraestructura y encontrar algunas soluciones, algunas obras que por abandono de los proveedores, de los contratistas, se han quedado detenidas. Entonces, viendo con el gobierno regional las estrategias para reactivar y reiniciar la culminación de la construcción de los colegios, que es una preocupación aquí en la región. Y bueno, y viendo también todo el tema de implementación del currículum, que seguimos avanzando en esa línea también con capacitaciones a maestros. Y bueno, y hoy día también se inicia. Ustedes saben que una ruta que estamos apostando como política de Estado es las condiciones de calidad de la educación superior. Sabemos que hay la ruta de licenciamiento con universidades, pero hoy día estamos comenzando con los institutos pedagógicos. Hoy día estamos iniciando con los 205 institutos pedagógicos y también estoy haciendo hoy día la visita a cada uno de los institutos. ¿Por qué? Tienen muchas posibilidades de licenciarse en sus condiciones básicas de calidad. Los institutos pedagógicos son clave porque aquí se forman los maestros que van luego a trabajar en la educación básica. Aprovecho, ministra, para hacerle la pregunta que le hacíamos el otro día al señor Martín Benavides. ¿Por qué dos instituciones distintas para licenciamiento? La SUNEDU ha demostrado una eficiencia muy importante en el licenciamiento de universidades. ¿No es reforzar la idea de que los institutos son como una cosa menor, menos importante que las universidades? ¿Por qué no centralizar la calidad educativa superior en una sola institución? Patricia, estás dando en el clavo con esta reflexión. Es lo que nosotros estábamos planteando a nivel del legislativo, el centralizar el licenciamiento, todo en la SUNEDU, para que haya un solo estándar de medición, tanto para la universidad como para los institutos tecnológicos y pedagógicos. Esa es una propuesta de ley que nosotros en su momento alcanzamos y conversamos con la presidenta de la Comisión de Educación. Y ahora vamos a evaluar cómo podemos encaminarlo. Pero esa es una de las propuestas del Ministerio de Educación, justamente el centralizar el licenciamiento de toda la educación superior en la SUNEDU que tiene esta experiencia y esta expertise en el tema. Ojalá que lo puedan impulsar, ministro, porque es una buena noticia. El marco legal no nos habilita para ello, ¿no? Pero en realidad la propuesta nuestra es que todo el licenciamiento, y hay que ordenar, lamentablemente, bueno, así se han dado las reformas en nuestro país y ahorita creo que estamos en un momento que hay que comenzar a hacer que todo comience a funcionar como un sistema y no por partes como es lo que lo tenemos ahorita, ¿no? Pero igual estamos en coordinación con la SUNEDU, aprovechando su experiencia para hacerlo en los términos como ellos lo han venido haciendo y esperamos en el corto plazo poder tener noticias respecto a su unificación. Muy bien, ministra, solo rapidito para preguntarle de qué trata la Convención Nacional de Educación Católica. Sí, la convención es, bueno, están todos los colegios, es una convención a nivel nacional y justamente el tema que me toca abordar es toda la implementación del currículum, ¿no? Creemos que ahí tanto los diferentes credos, tanto la Iglesia Católica como Evangélica y todos los que tienen a su cargo instituciones educativas, tienen que sumarse en una sola línea y es esta formación integral, esta formación ciudadana que nos permite avanzar como un país que respeta la diversidad, ¿no? La diversidad en todo el sentido de la palabra. Entonces, la exposición que voy a tratar es esa, es contarles las políticas educativas con un énfasis en la implementación del currículum y de esta formación ciudadana que es la base y es en realidad el horizonte por el cual tenemos que trabajar en educación. Muy bien, ministro, ojalá se despejen miedos y pueda avanzar en la implementación del currículum. Así es, así es, tenemos que seguir avanzando. Muy bien, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Desde Huánuco, la ministra de Educación.